Para ti mi querido acuario, mis acuarios, queridos del alma, horribles, terribles, que luego se me apachurra, nada de eso, vas a tener cambios, vas a remodelar casa, vas, mueve, ahora sí que la cama a tu alrededor, cosas que ya no quieras, tíralas, regaladas, no puede haber, este, suciedad, desorganización, acuario, desorden, porque eso crea miseria y caos, palabras de triunfo, de anhelos, te veo en movimiento, porque el agua estancada se pudre y ya quedamos que guácala de perro, ¿verdad? Bailarín y me dice que puede que en esos viajes tú hagas contacto con una persona de tus vidas pasadas o que logres cosas con gente muy sabia que te va a enseñar qué hacer y qué lograr en esta vida, acuario.